¿Quieres tener hijos conmigo? Sí, Blanca, cómelo ¿Por qué queres tener hijos conmigo? Sí, obvio, boludo Está el día re lindo ¿Cuántos hijos vamos a tener? Como 40 ¿Cuántos hijos vamos a tener? Dos Pero un poco, loca Yo creo que sí El otro día estábamos hablando, ¿te acordás? Estábamos hablando de cómo sería tipo ¿A quién le dirían mamá? ¿Entendés? Ah, yo soy el papá No le dicen mamá ¿Quién va a las dos? No, yo soy mamá Y vos dices, me me Yo era el meme Me decía, yo soy mami Y yo le decía, no, yo también quiero ser mami Yo quiero ser mamá Yo conozco una pareja teta que son mamá tal y mamá tal Mamá Martu y mamá Luli Yo voy a ser meme Meme Y yo yendo acá Esto es lo que me tocó ¿Para vos yo sería buena madre? Te acabo de risa, boludo No, es igual Lo que tiene Marti es dar muy buenos consejos Tipo, muy buenos Entonces al pendejo No, sí, sí, serías re buena madre El pendejo ahí por ahí por la vida dando consejos Serías re buena madre Madre De buena amante Sí, sí, re Es verdad, me hiciste recapacitar ¿Sí? Sí, sí, sí Sí Serías mejor que yo ¿Vos? ¿Por qué? Porque yo soy media Yo diría Y me voy Y me lo dejo Luego no se estresan Sí, sí No, yo no No, para vos también serías buena mamá para mí Porque es que eres re buena Ay, yo la agarro a tu calcita y gordito Hola, gordo, 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 gordo Ay, ahora que un hijo Y yo voy a decir No, no, no No, no, no Ay, que un hijito No escuches a Meme Yo voy a ser un mami Lo del otro día estábamos hablando con Lourdes de Si somos mamá y mamá Hay quien le hice mamá Alta confusión Entonces mamá, mami Y ma Y meme Yo soy el meme Literal Es que miran Llegó meme y aparezco yo Meme Llamo a una amiga Amiga Meme, Memi y Me Mamá, Mamá No, a mi que ni alguien A mi no me gusta ni alguien Luli Lu ¿No habías que te digan mamá? O sea, sí Me van a decir mamá Vos flachas banda que me vas a decir No, 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 no Yo te voy a decir No, porque me van a decir que dicen mamá Y... ¿Cómo sabemos cuál va? Le voy a decir que es que miras mamá tipado ¿Sabes cómo me van a decir mamá? Yo te digo Yo te pago mamá Y te llevo a Disney Yo te llevo a Disney Y... En primera Y yo en jet ¿Cómo no? Yo... Te llevo a la nube Una que le diga mamá Y la otra a mami No, porque mamá Es medio cuando estás medio enojado ¿Viste? tipo mamá Dale mamá ¿Sabes? Mami Mi hijo No, porque me dan a mi ma y a un mami No, pero ma es buenísimo también Y bueno, a mi mami y a un mami No, vos meme ¿Sabes? Que mi hijo Arre que va a ser nuestro Claro, que te la llevan Mal ¿Qué onda? ¿Qué te apoderás de nuestro hijo siendo tuyo? Porque vas a tener solo en tu panza ¿Mamá? ¿Qué? ¿Vos no sabes la hija de tu papá? No 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 sé qué me importa Mamá y meme Dale Ey, sí Los quería todos Sí, los quiero todos ¿Los quería todos? Se adueñó el hijo ¡Es mío! Terrible loca De esas que te sacan a tenencia Claro Y yo me quedo Ya Meme No soy más meme Qué loco vas a hacer cuando tengamos hijos Cuando tengamos nuestra casa Ya sea Sheila Cuando ya tipo Cuando nuestra familia ya no sea tipo tu mamá y tu papá Tu familia sea tipo Mamá y meme Claro, ¿entendés? Eso va a ser una locura Cuando ya tipo tu familia no seas vos la hija Vos vas a ser tipo la mamá Y yo la meme Me gusta que ya estés asumiendo Qué locura, boluda Qué locura, boluda